Tengo una banda de rock, me gusta mucho viajar, me gusta bastante leer. La música es una pasión muy fuerte y lo único que falta tiempo. No, me gusta en general el rock, toco también, toco el bajo. Tengo una banda con algunos músicos profesionales, que es un gustazo tocar con ellos, y gente del vino, nos llamamos The Wine Drinkers. De hecho, uno de los de la banda es uno de los hijos de La Checa. Que toca el teclado, Federico Oldenburg. La música, desde que era pequeño, desde que estaba en el colegio, tocaba con los amigos. Luego he tenido una época que no tenía tiempo, que andaba muy... Bueno, he tenido tres hijos, que ahora tienen ya veintitantos años. ¿Te acompañan en lo del vino, tus hijos? No, no mucho. Toman algo de vez en cuando, normalmente, no sé, les gusta el champán, les gusta el borgoña. ¿Y cómo haces para...? Porque me imagino que tu casa debe estar llena de botellas de vino. Digo, tu mujer, tus hijos, ¿qué...? Bueno, entienden que esto es mi forma de vida y, la verdad, me apoyan totalmente, me aguantan, me sufren. No te voy a decir que son santos, por si acaso lo ven, pero tengo una familia que es una maravilla. ¿Y te acompañan en los viajes? No, generalmente no. En los viajes no hay tiempo para ocio, para turismo, fuera de esto, que para mí es disfrute, aprendizaje, trabajo, que va todo unido. Para mí es que he llegado a un punto que esto es una forma de vivir. ¿Cómo es Robert Parker? Robert Parker es un apasionado del vino. Es un apasionado del vino y de la gastronomía. Le encanta comer, le encanta beber, le encanta bromear, contar chistes, reírse, pasarlo bien. Es un tipo que ya tiene 71 años, oficialmente está retirado, es una persona muy alta, tiene mucho peso, mucha altura, mucho peso, dice espalda que sufre, rodillas, cadera, qué sé yo. Entonces, últimamente está un poco fuera de juego. Ahora cumplimos 40 años, este año hace 40 años, de la creación del Wine Advocate y tenemos unos eventos, uno en Nueva York, otro en Londres. Y espero verle, porque la última vez que he estado en Estados Unidos no le hemos visto. Estaba haciendo una rehabilitación de una operación de cadera y no tenía permitido viajar a más de una hora de su casa. Pero espero que esta vez venga. Pero es una persona súper normal, no se le ha subido el éxito a la cabeza para nada. Como la gente del vino es divertida, es generosa, abre las botellas más locas de su bodega para beberselas con los amigos, con nosotros. Cuando llegamos allí nos abrió Magnums de Marzas Viñas del 74, que es un caverné de California. Un Magnum de Pingus, que creo que se habían hecho 10 de la primera añada. Se lo dije a Peter Sisek, oye, Parker nos ha invitado a un Magnum de Pingus 95. Me dijo, solo hice 10, no sé cómo tiene uno. ¿Un lugar de vacaciones? Mira, acabo de estar en Escocia. He estado 10 días con mi mujer, hemos estado viajando por Escocia. Una hija nuestra vive en Glasgow, estudia en la universidad allí. Y es una locura de sitio, paraíso. Escapamos del calor de Madrid, ¿sabes? Si te sentas con un par de amigos a comer algo, algo que te guste, ¿qué vino abrís? Depende. Pero para no ponerte, no te voy a decir nada. No, no, no. ¿No tenés un vino especial para abrir? No, no. Depende mucho de qué vamos a comer, hace calor, hace frío. Te apetece calor, te apetece algo fresco, champán, blanco, más ligero, tinto más ligero, tinto que puedes tomar fresquito. No, 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 no tengo, no tengo, no tengo eso. ¿Cuántos vinos tenés en la cava? ¿Botellas? Botellas, sí. Espero que no lo vea mi mujer, pero tengo 3.500 o así. Compradas, ¿eh? Gracias.